¡Hola! ¿Cómo estáis amigos de Olojeno? Aquí Doctor Muerte comentando. Y nada, aquí tenéis el vídeo que elegisteis. Hice una encuesta el viernes pasado y nada, puse cuatro opciones de vídeo para hoy. Una de ellas era los mejores sustos de Lodlast, la siguiente era los mejores fails del Papers, luego estaba viendo dormir a mi perro y viendo tres minutos al cuadro de Val. Y nada, aquí tenemos los resultados. Y como podéis ver, ha ganado ver tres minutos el cuadro de Val. Así que nada, lo que toca es ver el cuadro de Val. Ahora, si queréis participar en próximas encuestas, aquí tenéis los enlaces de Twitter y Facebook. Simplemente tenéis que pinchar encima y os lleva directamente a las redes sociales, le dais a me gusta o a seguir y os enteráis ahí de todo lo que voy publicando, siguientes encuestas y demás cosas. Deciros que para la semana que viene para el miércoles habrá Left 4 Dead 2 Troll otra vez y para el fin de semana habrá Oula, supongo que jugaré, o Papers, ya veremos. Así que nada chicos, ahora toca ver el cuadro de Val tres minutos. Así que nada. ¡Gracias! 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 Gracias.